Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los videos para ex pareja, en este caso te tocó a vos Leo, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para el mes de septiembre para eso vamos a sacar un Arcano Mayor o Yosen, como siempre, continuamos con Baraja Rider White y esta vez vamos a completar con un Arcano Mayor o Tarot Egipcio como siempre digo Leo, conecta con el mensaje que es para tu vida, porque esto es una lectura general y lo demás vuelve al universo porque es para claramente otro leonino o leonina qué siente, qué piensa y qué hará al respecto bueno, me salió hasta la carta de Leo, así que se ve que la lectura está súper, súper encaminada vamos a desplegar con Baraja Rider White antes de comenzar Leo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones, así Youtube te dice cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago el streaming Tarot en vivo, no te lo pierdas Leo, están súper divertidos soniste esta familia Supernova, que bueno, realmente cada vez somos más y no te los pierdas pero tú tenés que activar la campanita compartí este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con ese like bien Leo desplegamos, qué siente qué piensa y qué hará al respecto bien dejamos acá vamos ahora a agarrar una egipcia para tener el último consejito la pasión salió comenzamos con la interpretación Leo en cuanto al sector de los sentimientos me sale el alcalo mayor de más allá de la ilusión esta persona te está extrañando muchísimo estamos viendo acá el 2 de bastos y el 6 de espadas invertido o sea que esta persona que se alejó ya no quiere más estar de alejada bien te extraña piensa en vos te elige por sobre todas las cosas acá estamos viendo una persona que nada sos un mundo para ella para él donde hay agua hay sentimientos hay emociones mira el pasado con anhelo con tristeza con cariño no estamos viendo acá dolor sino anhelo si y bueno su corazón bueno ya está está involucrado aún cuando me sale este arcano mayor más allá de la ilusión estamos hablando de una persona que más allá de todo lo que pasó más allá de los juicios de valor que haya hecho más allá de bueno toda la situación que tuvo que recontrapensarla un montón su corazón sigue eligiéndote bien su corazón claramente no hace más que pensar en qué será o cómo estará no sé si tenés contacto o es muy limitado pero en su recuerdo y su corazón aún te llevan con él o con ella si claramente cuando solo el arcano mayor del juicio si que es este nos habla sobre eso sobre que esta persona sabe que más allá de lo que han pasado y la situación que han tenido que vivir caromática para aprender ambos si se resuelve y bueno el pasado resurge y este ex esta ex se plantean lo que quieren si y saben que es el momento de evaluar la situación de escuchar esa voz interior que uno tiene de escucharse a uno mismo y y no mentirse porque uno quizás dice bueno esto no tiene que ser toma una decisión mental aluna el corazón y en algún momento el corazón explota gritos así que bueno corazón ya ya quedó clarísimo que extraña y su corazón quiere un retorno bien quiere un regreso en cuanto a los pensamientos me sale el arcano mayor del rebelde que es el emperador y bueno habla mucho sobre conocerse a sí mismo ¿sí? sobre ese magnetismo que siente que piensa porque estamos hablando de los pensamientos porque sabe que tuvo quizás una una situación bastante ¿cómo se dice? cuando uno y y acá veo que claramente se da una situación donde hay mucho apego emocional y ese apego realmente ya no está más en su cabeza es una persona que es libre que le encantaría tener un inicio de conversación y materializarlo sus pensamientos están en este momento en esa etapa cuando uno empieza a tomar decisiones cuando uno se toma o sea toma una decisión pero como jefe o sea va adelante y bueno esta persona claramente en su mente reinas reinas no va a pagar hasta conseguir lo que quiere porque quiere una conquista otra vez te quiere conquistar otra vez así así que bueno vemos una persona también que es muy orgullosa muy ególatra pero bueno más allá de todo eso tiene discernimiento y le interesa le interesas le interesas yo veo acá una persona que ya no quiere no quiere alejarse más que quiere un encuentro que quiere una conversación claramente que a la futura me sale la integración ya me ha salido en otras lecturas me sale el 6 de oros y el 9 de oros invertido bueno claramente yo veo que este ex va a regresar va a regresar porque me sale el arcano mayor de la integración si es la templanza bien estamos viendo acá un yin yang estamos viviendo acá una situación donde bueno hay un ave mansa hay un ave rapiña hay un un principio del fin estamos hablando de una situación por destino algo que que tuvieron que vivir para aprender y es muy lindo cuando sale esta carta porque nos habla eso sobre sacar el vero de los ojos y entender lo que pasó de una vez por todas y seguir adelante y si se vuelve a dar la situación que sea de una manera renovada de una manera donde haya mucho respeto mutuo y esta persona claramente evolucionó todo lo que podés conocer de esta persona cuando la tengas enfrente vas a ver alguien que evolucionó que cambió que creció mentalmente internamente que tiene la voluntad necesaria para planificar una visión a futuro con vos que quiere estabilidad que quiere una pareja estable tiene las ideas super claras super claras me acompaña con que hará futuro el 6 de oro y bueno ese de oro me habla sobre que él quiere dar y recibir de manera recíproca si que tiene muchas ganas de entregarte todo lo que tiene con generosidad esta persona realmente a corazón abierto a todo a todo y al salirme el 9 de copas invertido yo digo que esta persona que reprimió sus sentimientos por tanto tiempo los va a liberar los va a liberar porque claramente tiene toda esa acción a un sí a abrirse a volver a confiar a volver a amar y me acompaña el 15 la pasión los arcanos mayores egipcios y bueno que más te puedo decir sobre esto viene acompañado de mucho fuego mucho líbido una reconciliación con todas las letras en mayúscula en mayúscula esta persona se va a jugar otra vez va a tomar las riendas como un jefe estoy plasmando o sea estoy flipando con esta lectura me encanta me encanta me encanta que salgan lecturas tan positivas dejame en los comentarios si esto pasa por favor no te olvides me encanta que me dejen bueno que me cuenten sus historias yo las leo todas con mucho respeto por eso mientras me escriban con respeto está todo bien si esto pasa por favor también cuéntenme la de abajo del video en los comentarios compartan con amigos y amigas esta lectura para que también tengan su predicción de expareja no te olvides de darme tu apoyo con ese like si no te suscribiste hacelo ahora participas de la familia supernova cuando hacemos los videos no te los pierdas activa la campanita y bueno contentísima con tu lectura la verdad es un ex que regresa así que bueno cuéntenme si pasa les mando un beso grande ahora en un ratito ya subo el último video que tengo que subir de expareja para el mes de septiembre y después empezamos con todos los videos de amor así que bueno nos vemos en un ratito un beso grande